muy buenas pintores como es habitual a mí los piernas que toca nuevo vídeo el vídeo de hoy os va a explicar cómo pintar una piel y las alas que muchos me preguntáis oye ángel cómo se pintan las alas pues ahora ya tenéis el vídeo voy a usar esta figura es de la empresa de dar o modders que son los que patrocina este vídeo ahora mismo está en plena campaña que hay que estar en la descripción del vídeo tenéis el enlace para ir ya que tiene unas minis bastante buena si ya tenéis los pinceles las pinturas listas ahora que toca ir a por ello empezamos ya tengo la figura imprimada en negro y ahora voy a pintar el color base con el color pardo oliva para ello voy a usar el aerógrafo el infiniti cr plus aguja 0.4 milímetros y la presión a trabajar va a ser 1.8 bares como siempre aplico las famosas finas capas este paso lo podéis hacer a pincel tardaréis un poco más así que yo uso el aerógrafo para ir más rápido también aprovecho para pintar el color base de las alas con los colores pardo oliva marrón corcho y rojo negro hago una mezcla para así marcar los primeros volúmenes en la piel en este vídeo quiero que fijéis muy bien en la trazada del pincel no quiero conseguir una piel súper limpia sino una piel con textura así que es muy importante la trazada fijaos muy bien como esté aplicando la pintura nada homogénea y os recomiendo ver este vídeo en el pc o en el ordenador así podéis ver la calidad 4k y ver muy bien las trazadas voy marcando estos volúmenes a base de manchitas ya podéis ver que la pintura no es nada homogénea y dejando el interior de los músculos con el color base así voy creando los primeros volúmenes ya tenemos los volúmenes marcados y ahora voy a aplicar la primera luz con los colores carne dorada y azul cielo el azul cielo es un color muy frío lo que quiero conseguir con esta piel es enfriarla así que añado un poquito de este color en esta iluminación voy marcando los volúmenes más superiores fijaos muy bien el pectoral la parte de arriba las abdominales igual y aplicando la pintura a base de manchitas con rosa salmón voy a darle unos toquecitos en la piel con esto lo que voy a conseguir es cambiar un poquito la tonalidad así que siempre os animo a darle estos toquecitos ya que vamos a conseguir una piel más realista y no una piel muy lisa y plástica con el color base voy a seguir iluminando en este paso vais a notar que la luz se va a marcar mucho más cuidado toquecitos así voy creando la textura en la piel no sé si recordáis el vídeo de cómo pintar una piel que usé una figura de una romana que os dejo el link en ese vídeo explico cómo pintar una piel súper lisa y en este vídeo explico todo lo contrario quiero crear una piel con textura más realista y para ello muy importante la trazada pillo muy poca pintura y voy marcando es un proceso laborioso pero si queremos conseguir este resultado tenemos que ir poco a poco ya tenemos esta iluminación y ahora vamos para la siguiente con clara voy a pintar los puntos de luz los puntos de luz lo que vamos a conseguir es llamar la atención en esas zonas por ejemplo en la piel le estoy marcando estos puntos por debajo del pectoral abdominal superior justo también en la unión del pectoral con el esternón y fijaos muy bien que son toquecitos muy suaves y si queréis marcar mucho los puntos de luz aquí os enseño un truco con el color verde amarillo aplicar una veladura en esas zonas veladuras muy suaves ya que el color verde amarillo es bastante potente así que lo tenemos que aplicar muy suave y luego de aplicar la veladura con el color aplicamos el punto de luz así se va a notar muchísimo más esto este truquillo lo usamos los pintores profesionales en casi todas nuestras minis así potenciamos muchísimo esta iluminación extrema y con el color magente aplicó veladuras en las rodillas codos para entonarla un poquito más y ahora os voy a enseñar un toque mágico con el color lo voy a aplicar con el aerógrafo lo que voy a hacer es unos puntazos de luz por ejemplo en el pecho para que brilla aún mucho más y con el aerógrafo me resultará mucho más fácil y también en la pierna en la parte superior así fundo un poquito y hago que esas zonas brille aún más y aquí ya tenéis la piel terminada antes de pintar las alas pinté el resto de la figura y chicos cualquier duda que tengáis sobre esas partes la podéis dejar en los comentarios ahora os voy a explicar cómo pintar las alas voy a usar todos los colores que podéis ver aquí pongo los colores en la paleta húmeda porque así siempre se mantiene fresco los colores este proceso va a ser orgánico qué significa eso que voy a ir combinando colores y también técnicas a la vez por ejemplo en la parte superior del ala estoy aplicando a lavados para que así la pintura entre por todos esos huecos luego también en algunas plumas marco la arista de abajo fijaos muy bien que no busco un difuminado perfecto sino voy trabajando a base de manchas quiero ir creando texturilla no quiere hacer una pintura súper limpia ya que son plumas así que siempre da mucho jugo que las plumas sean diferentes os recomiendo muchísimo que veáis fotos de referencia así podéis ver qué cantidad de plumas yo vi algunas referencias de plumas de águila pero tampoco estoy siguiendo un proceso para copiarlo sino que voy improvisando en ciertas zonas marco más la pluma con color más clarito y otra la dejo más oscura voy jugando buscando el efecto también si queréis un vídeo cien por cien dedicado a cómo pintar alas y plumas la podéis dejar en los comentarios puedo hacer un vídeo más específico de cómo pintar las plumas de un águila o de cualquier animal con plumas como podéis observar sigo marcando sobre todo la zona más baja de la pluma y voy a toquecitos este proceso tiene que ser divertido y en el interior de la ala igual voy mezclando los colores por ejemplo aquí el color tierra mate lo aplico y luego voy mezclando colores claritos para ambientar la figura un ambiente del infierno hago una mezcla al 50 por ciento de rojo negro y rojo transparente aplicó unas veladuras muy suaves y para ello uso el arógrafo para ir un poquito más rápido para marcar un poquito más alguna mezcla de rojo mate y rojo transparente y así aplicó una iluminación justo en las plumas inferiores y aquí ya tenéis el resultado final espero que el vídeo os haya gustado mucho y cualquier duda ahora podéis dejar en los comentarios si queréis más vídeos de cómo pintar pieles otro tipo de alas deja un comentario por último en la descripción del vídeo tiene los enlaces donde conseguir los productos los pinceles aerógrafos paleta húmeda de todos chicos pintan mucho nos vemos en el siguiente vídeo